Alerta. China. Aquí podemos ver algunos fuertes comentarios al respecto. Mis amigos, esto está que está allá. El discurso pregrabado del presidente del organismo europeo, Charles Michel, calentó las aguas. Incluía críticas sobre las relaciones con Pekín y la operación militar rusa en Ucrania y cómo era de esperarse las autoridades chinas cancelaron la transmisión de la alocución del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la apertura una gran exposición comercial en Shanghái por contener críticas a la operación militar rusa en Ucrania y advertencias sobre una dependencia comercial excesiva. De China, informaron tres fuentes diplomáticas europeas. El discurso pregrabado de Michel debía sumarse a las intervenciones de otros líderes internacionales durante la apertura de la Feria China Internacional Import Expo. Berend Leitz, portavoz del funcionario europeo, confirmó a la agencia que el mensaje en cuestión había sido proporcionado a las autoridades chinas y que acabó por no mostrarse. Durante la ceremonia sí se mostraron los discursos de la jefa del Fondo Monetario Internacional, la directora general de la Organización Mundial del Comercio y los presidentes de Indonesia, Sri Lanka y Bielorrusia, según la web oficial de la exposición. Conforme a los extractos del mensaje de Michel proporcionados por las fuentes, el presidente del órgano europeo criticó el conflicto en Ucrania e instó a China a hacer más para poner fin a ello. Desde que se lanzó la operación rusa en febrero pasado, Pekín se ha mantenido distanciado de la política occidental de sanciones antirrusas. Asimismo, el político subrayó la dependencia excesiva de Europa de los combustibles rusos que, a su parecer, causan un desequilibrio comercial, algo que Bruselas también busca evitar en las relaciones con el gigante asiático. Y cuéntame, ¿tú qué dices de esto? Muchas gracias por tu sintonía y bendiciones para todos.